En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos al final de estas reflexiones con el tema que habíamos anunciado sobre la renovación de la evangelización. Por favor, téngase presente que hay un orden en estos últimos tres temas. Renovación interior y personal, renovación comunitaria, renovación de la evangelización. Es verdad que hay que trabajar en todas las áreas, en cierto sentido, al mismo tiempo. Pero también es verdad que de lo que abunda, el corazón habla la boca. Y lo que deseamos, eso es lo que vamos a aparecer finalmente. El juego de las apariencias no funciona y las fachadas caen. Y yo me he dado cuenta que la gente se da cuenta, valga la redundancia, se da cuenta muy bien de quiénes somos. Después de un tiempo, es muy difícil guardar apariencias de que hay una comunidad unida, si la comunidad está dividida. Después de un tiempo que nos conozcan, es difícil dar apariencia de que queremos la santidad, si en realidad queremos otras cosas. Si en realidad nuestro apetito está en el prestigio, en la comodidad, en el dinero, o en los bienes para la familia, eso se nota. Entonces, lo primero, la primera advertencia que hay que hacer es que el énfasis siempre tendrá que estar más en la renovación personal, probablemente siguiendo las claves que dimos en su momento. Sobre esa base hay sugerencias generales y sugerencias particulares. Como son abundantes, pues entremos directamente en materia. Lo primero, un enfoque holístico. La evangelización requiere un enfoque holístico. Holístico del griego holós, quiere decir que se interesa por la totalidad de la persona. La evangelización no puede limitarse a los conocimientos, pero tampoco puede limitarse a las experiencias. No puede limitarse a las emociones, tampoco puede limitarse a lo que a veces se llama el compromiso. Una evangelización holística es aquella que piensa a nuestros hermanos en la fe, porque eso es lo que son. El ejemplo típico para mí van a ser los colegios, porque es lo que tenemos más cerca, pero sé que hay muchas otras obras, solo que uno puede aplicarlo proporcionalmente. Entonces, esos estudiantes nuestros, hay que mirarlos de un modo holístico. Queremos que su corazón sea formado en Cristo. Queremos que sus familias sean renovadas en Cristo. Queremos que tengan claridad en su inteligencia. A veces se forman unas oposiciones que en el fondo son ridículas, son absurdas. Entonces, se critica la pedagogía memorística y llegamos entonces a unos estudiantes que no saben decir el Padre Nuestro, porque como no hay que idolatrar la memoria, eso es tonto. Eso es tonto. Lo que tenemos que buscar es gente que pueda expresarse bien, que tenga un catecismo claro, pero a la vez, y más importante si se quiere, gente que tenga un corazón bueno, sensible a las necesidades del prójimo, y sobre todo sensible a dejarse amar por Dios y cautivar por Dios. Entonces, como criterio general, como sugerencia general, primera, eso. Nuestro destinatario es instaurare omnia in Cristo, que todo quede fundamentado, que todo quede renovado en Cristo, y todo es todo el ser. Entonces, queremos estudiantes que sean sensibles desde el punto de vista social, pero a la vez que sean sensibles desde el punto de vista espiritual, sin oponer las cosas. Repito, es tonto oponer, ¿no? No, es que aquí no queremos gente místicoide, queremos gente comprometida. ¿Por qué lo opones? Yo veo que los grandes líderes en las causas sociales son todos místicos. Yo miro a un Gustavo Gutiérrez, sobre todo en esta fase última de su vida, es un hombre de una espiritualidad profunda. Y desde la primera palabra que él dice en una conferencia, él tiene muy claro ese horizonte de fe y ese horizonte de trascendencia. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esas oposiciones? Ni tampoco, entonces, que queremos gente tan espiritual y tan concentrada en sus propios problemas, que no tiene ojos para ver ni la injusticia del mundo, ni su necesidad de comprometerse en la lucha por vencer esas injusticias. Eso es lo que quiere decir enfoque holístico. Entonces, lo espiritual y lo social, lo intelectual y lo afectivo, el compromiso y la capacidad de ser comunidad, todo eso es lo que tiene que estar en nosotros. Que fíjate que esto va en mucha, en gran relación con lo que antes decíamos de la paternidad y la maternidad espiritual. Un papá no se interesa, un buen papá, no se interesa únicamente de que su hijo es un gran estudiante. Si es un gran estudiante y resulta que tiene una enfermedad grave, pues entonces, ¿qué? Pues hay que preocuparse también de la salud del cuerpo, no sólo que sea un gran estudiante. Y mucho más se nota esto en las mamás. Las mamás tienen esa mirada holística. Necesito y quiero que mi hijo sea buen estudiante, pero también que se sepa relacionar bien, que si va a tener una novia, a ver a quién escoge, que sea buen hijo, es el conjunto. Bueno, esa idea se entiende. Pasamos al segundo punto. Segundo punto es parecido. Hay una expresión que se utiliza mucho, la he oído utilizar mucho en nuestra iglesia católica aquí en Colombia. Pastoral de conjunto. Pastoral de conjunto en este caso quiere decir que no se puede hacer una buena labor pastoral si no tocamos los distintos grupos y los distintos, llamémoslos así, protagonistas. Entonces, en una buena obra pastoral en un colegio, hay que pensar en el personal de servicios, el personal administrativo, los profesores, los padres de familia, los estudiantes. Si no se trabaja en el conjunto, normalmente se está perdiendo tiempo, porque si no hay una comunión real, por ejemplo, con los papás, entonces lo poco o mucho que se alcance a hacer en el colegio se va a perder. No hace mucho, he sabido de un par de situaciones incómodas, casi escandalosas, se puede decir, en un par de colegios católicos en Estados Unidos. El más conocido, el colegio de la diócesis de Charlotte, invitaron las directivas, invitaron a una religiosa, por cierto, una dominica, que tiene, digamos, cierta fama como conferencista, como predicadora. La invitaron para que diera una charla, una charla sobre sexualidad y afectividad a una buena parte del colegio. Y esta religiosa, pues, fue y dio su charla desde un punto de vista muy apegado al magisterio de la iglesia y dando muchas recomendaciones sobre cuál es el tipo de una familia sana, cómo es una familia sana. Me parece que esta hermana hizo bastante énfasis en su punto, fue bastante clara, tal vez un poco dura, y resulta que para muchos estudiantes la manera como ella se expresaba les pareció intolerante, les pareció demasiado dura en la manera de expresarse, por ejemplo, de las personas que tienen una tendencia homosexual o los hogares disfuncionales. Parece que esta hermanita fue como muy dura. Bueno, el tema es que esta gente, estos muchachos, llegaron a sus casas y llevaban, pues, esa mala experiencia. Para ellos no había sido positiva la experiencia. Los padres de familia se volvieron entonces contra el colegio, pero lo que quedó más claro es la tremenda división que había entre la óptica del colegio, que digamos que quiere guardar los valores más tradicionales, quizás de una manera muy severa, pero quieren guardar valores tradicionales, y los padres de familia que tienen otros intereses. Y en la mitad quedan los estudiantes. Esas confusiones son desastrosas. Al final la que quedó crucificada fue la hermana. Entonces el colegio que la había contratado para esa conferencia, pues, finalmente dio unas declaraciones más bien desobligantes. Fue una cosa muy desagradable. Es un pequeño escándalo que se ha presentado en la Iglesia Católica en Estados Unidos y tiene que ver con eso. No digo yo que no se pueda dar una conferencia así, sino que para hablar con tanta firmeza de esos temas, de cómo tiene que ser la familia y la orientación sexual y todo eso, si tú no estás seguro de que hay un mismo lenguaje en los profesores, en los alumnos, en los padres de familia, el resultado es que la gente se une y hace equipo y hace partido con los que piensan distinto de ti y se produce una gran división. Entonces una pastoral de conjunto es que hay que tratar de ver, hay que realmente explorar y sondear los distintos ambientes de modo que se esté caminando a un mismo ritmo. Particularmente esto es muy necesario en un colegio con padres de familia y profesores. Yo tuve de niño, yo tuve la mala experiencia en el colegio de los dominicos, yo tuve la mala experiencia de ver cómo algunos de los sacerdotes allá nos enviaban unos mensajes muy interesantes de fe, de conversión, cosas bonitas y luego tranquila y abiertamente entraba un profesor a burlarse de la iglesia, a hacer chistes absolutamente obscenos de sacerdotes y de monjas y entonces uno como estudiante sentía que todo era una burla porque por un lado está el rector hablándonos de la necesidad de los valores y de la necesidad de la altura en nuestra vida y por otro lado pues tenemos a un profesor diciendo todo tipo de sandeces y de porquerías en un salón de clase. Entonces ese es el cuidado que hay que tener y hay que ser sensible a la gente en esto. Tercer punto semántica bueno ya hemos dicho ¿no? Esa palabra está ahí para recordarnos que hay enormes distancias culturales. Me llamó la atención lo que me decía una muchacha una joven realmente haz de cuenta tendría unos 21 o 22 años y ella me decía me siento muy distante de la siguiente generación y yo pensaba pero 21 años 22 años ¿cuál es la siguiente generación? Para ella la siguiente generación son los que en ese momento tienen 16 años es decir la separaban 5 o 6 años ella estaba ya en la segunda mitad de su carrera universitaria y si retrocedemos 6 años estamos hablando de la gente que está terminando secundaria pues en 4 o 5 años ella sentía que había un universo de distancia eso me llamó mucho la atención es decir los chistes la música los lugares la manera de comunicarse distintísimo en 5 años de diferencia de modo que para ella ya era otra generación la gente que está 5 años atrás por supuesto yo a la edad que tengo dije entonces ¿cuántas generaciones tengo yo? con esa proporción ¿a cuántas generaciones estoy hablándole yo? y muy fácilmente uno está hablándole siguiendo esa proporción uno está hablándole a 10 o 12 generaciones muy muy fácilmente personas que tienen claves distintas que tienen un sentido del humor distinto por ejemplo mire para muchos de nosotros ya sentirnos actualizados en términos informáticos es entender bien cómo es el cuento del whatsapp y de todos estos tipos de conversación instantánea de chat a través de teléfonos inteligentes ya uno siente que uno es moderno pero entonces llega mi sobrina la que ustedes vieron ayer y dice no lo que realmente nosotras o sea ella y sus amigas utilizamos más es el snapchat y no sé qué ya tienen otro sistema entonces entre mi sobrina que tiene 14 años y una persona de 20 son solo 6 años ya ahí hay una distancia enorme y para mi sobrina chatear es una cosa para mi sobrina ironía es una cosa para una persona de 20 ironía es otra cosa eso significa que hay que estar muy alertas desde el punto de vista semántico algunos consideran que la solución es aprender el lenguaje de los muchachos dicen hasta cierto punto sí hay que aprenderlo sobre todo para captar lo que ellos dicen y hacen pero ellos mismos esperan que uno se comporte y se exprese de un modo distinto hablaba yo con un amigo que está precisamente terminando su carrera de publicidad y que maneja pues muy bien todos estos lenguajes y me llamaba la atención que él decía yo no hablo como usted me decía a mí me parece que usted habla de una manera muy refinada yo no hablaría nunca como usted pero me gusta me parece que usted se expresa bien y usted es claro con lo que dice porque se dan cuenta estos muchachos se dan cuenta que cada vez se saben expresar menos como leen menos como tienen menos vocabulario sus emociones son mínimas y todo lo resuelven es con emoticones ¿no? entonces se pone una carita que se supone que es que estoy disgustado otra carita que ellos estamos pasándonos al japonés creo yo estamos empezando a hablar con ideogramas y no se saben expresar pero me llamaba la atención que este muchacho me decía yo no hablaría como usted pero me parece bueno que usted se hace entender él mismo se daba cuenta que para la expresión de emociones y para la expresión de sus propias situaciones los jóvenes están sin vocabulario hay un analfabetismo emocional si esa palabra le sirve hay un analfabetismo emocional severo yo creía por aquello era diferencia entre hombres y mujeres yo creía que eso era sobre todo asunto masculino porque los hombres en general hemos tenido más dificultad históricamente hablando para expresar nuestras emociones hoy en día eso es parejo muchachos y muchachas no saben expresarse ustedes tal vez han pasado por la experiencia bastante frustrante de tener cerca a una persona que uno ve que está metida en un drama en un problema pero la persona no sabe siquiera poner en palabras que es lo que le sucede y entonces dicen cosas generales o dicen gruñidos bueno pero que te molesta todo todo es que le molesta el sol no no sea tonto sol no no saben hablar saben gruñir entonces hay un tema semántico que es muy complejo y además de eso están los intereses de cambio semántico que mencionábamos antes que significa pluralismo que significa tolerancia que significa amistad que significa alegría son cosas totalmente distintas hay palabras que han salido del vocabulario es un problema hoy tratar de expresar una realidad como lo que nosotros conocíamos bajo el término noviazgo el noviazgo desapareció no hay noviazgo entonces que hay estoy saliendo con alguien tengo a alguien y que que tiene usted con ese alguien no pregunte si no se quiere escandalizar esa falta de precisión semántica o esa desfiguración del lenguaje es algo que hay que tener presente porque uno no debe asumir automáticamente que le están entendiendo lo más probable es que no y uno debe partir de que no pero la labor es bidireccional hay que aprender un poco de ese idioma no para repetirlo sino para poder ir haciendo la traducción de modo que se abra un camino y se pueda llegar a esos corazones entonces esta es la tercera sugerencia hay que tener mucho cuidado estar muy alertas con el tema semántico lo que hablamos aquí de balance el difunto padre Enrique Aranda que recordaba la provincial padre Enrique Aranda utilizaba mucho una expresión que era la musaraña y entonces él hacía ver como en muchas de las discusiones de tipo teológico muchas veces hay que salirse del ámbito dogmático para hacer un examen histórico o hay que salirse del ámbito moral y examinar la parte litúrgica o hay que salirse de la parte puramente teórica y pasar a la parte mística es decir la realidad es compleja la realidad es poliédrica y por eso un buen evangelizador tiene que saber moverse con distintos lenguajes yo digo que hoy un religioso o una religiosa que quiera evangelizar necesita manejar muchos lenguajes muchos lenguajes significa por ejemplo tener un cierto conocimiento de historia tener una claridad apologética tener una claridad teórica tener una respuesta en cuanto a compromiso social es decir a uno mismo le toca ser muy completo muy muy completo porque las preguntas y las objeciones constantemente vienen de distintos flancos le doy un caso está uno en una convivencia con universitarios y está hablando uno por ejemplo del amor de Cristo por allá alguien tiene una objeción yo tengo una objeción a mí me parece que la iglesia no está autorizada para hablar del amor de Cristo porque la iglesia ha sido sumamente intolerante con la población homosexual si usted no tiene en ese momento una preparación clara y una respuesta sobre ese tema todo su hermoso discurso que usted llevaba sobre el amor de Cristo ya se perdió una objeción de esa naturaleza si usted no la tiene clara para responderla perdió su charla y perdió su convivencia o lo que estaba haciendo o de repente usted está hablando del amor que Jesucristo nos tiene como él es la expresión de la misericordia del padre por allá una muchacha levanta la mano y usted como nos habla de eso cuando la iglesia quemó a Galileo cuál es la misericordia que tuvo con Galileo si usted no tiene una cierta claridad histórica esto pero hay que tener el balance de muchas cosas y uno tiene que tener hoy un evangelizador tiene que estar muy cubierto en muchos temas muy muy cubierto en muchos temas a veces las objeciones no son ataques sino son alternativas yo me encontré una vez con el caso de un muchacho eso fue en otro país yo estaba hablando precisamente estaba predicando sobre Cristo y entonces él dijo yo creo firmemente en Cristo pero para mí hay que recordar a todos que Cristo no tiene un solo nombre porque Cristo también se llama el señor Krishna y empieza este hombre a echar su discurso porque para él él pertenece a una variante del hinduismo era católico pero se pasó una variante del hinduismo y resulta que en Bolivia esa variante del hinduismo para captar adeptos le dicen a la gente que Cristo es una de las encarnaciones de Krishna si uno no tiene una cierta claridad sobre ese tema ese tipo le secuestró la charla que usted estaba dando porque de ahí en adelante usted quedó perdido entonces eso quiere decir que también la formación de uno fíjate que estas tres cosas se parecen mucho lo holístico lo de conjunto y esto que podría llamarse poliédrico o que aquí llamamos balance hoy los evangelizadores tienen que estar preparados en eso y mucha gente plantea sus objeciones de una manera abierta de una manera se podría decir provocativa porque la iglesia es enemiga del amor de que habla usted pues si si yo yo por ejemplo tengo una amiga lesbiana yo la veo en una relación muy linda ella es muy tierna con su compañera porque la iglesia es enemiga de eso si no hay una claridad en ese instante si no hay realmente un sustento bien hecho el mensaje nunca llega obviamente hay algunos predicadores o evangelizadores que toman una línea de menor esfuerzo que es volver todo elástico y entonces yo conocí un caso muy triste de un sacerdote de otra comunidad que si le decían una objeción como esa de las lesbianas entonces la respuesta de él era bueno es que la iglesia va poco a poco imagínense como quien dice tarde o temprano eso se va a aprobar eso no va a tener problema tenga paciencia y dígale a su amiga que tenga un poquito de paciencia que ya casi sale que eso está que hierve le falta un hervor pero eso ya casi sale eso es una irresponsabilidad pastoral terrible es una y especialmente en temas de afectividad y sexualidad hay mucha irresponsabilidad en muchos de los agentes de pastoral entonces fíjese estas son sugerencias generales que realmente muestran como tenemos que hacer todo un reciclaje esto es lo que tendríamos que que ver en formación permanente esta es la formación permanente si no hacemos un reciclaje serio en esto realmente nos quedamos como gente que solo habla francés en el tíbet ni nos entienden ni les entendemos ni llegamos a ninguna parte quinta sugerencia general especialmente en el trato con adultos adultos significa por ejemplo padres de familia en un colegio es necesario hacer lo que yo llamaría jornadas de denuncia o jornadas de formación hay que darle un nombre apropiado pero hay que hacer denuncias por ejemplo hay que mostrar el tema de la ingeniería social como a través de mecanismos inyecciones muy grandes de dinero y de publicidad se cambian los valores de una sociedad cuando se denuncia el juego cuando se desenmascara el juego es más fácil conseguir que personas como los padres de familia estén con nosotros y sientan con nosotros entonces por ejemplo ese es un tema que yo yo procuro darlo con frecuencia y meterlo a veces hasta donde donde no cabe mucho pero es que es tan importante esto de la ingeniería social como toman a una sociedad que rechaza el aborto y la van sometiendo a un proceso de propaganda hasta que acepte el aborto como se toma una sociedad que rechaza por ejemplo el homosexualismo y nos van metiendo toda una propaganda toda una propaganda hasta que resulta no solo aceptable sino que lo inaceptable es no aceptar el homosexualismo esos métodos de manipulación masiva son lo que se llama ingeniería social y esos métodos de manipulación masiva hay que denunciarlos para hacer ver a las personas que pueden ser más críticas del ambiente en el que están porque una de las principales dificultades como se notó en el escándalo ese de la escuela de Charlotte una de las principales dificultades es que muchísimos muchachos y muchachas y padres de familia se acostumbran tanto a un ambiente que no le ven problema están anestesiados no le ven ningún problema eso nosotros por ejemplo en nuestra sociedad vemos yo diría que con bastante rechazo que se distribuya marihuana o se consuma marihuana en un colegio eso es escandaloso para sorpresa mía en muchísimos condados en California y en Colorado lugares por supuesto de Estados Unidos no se ve con ese escándalo es decir que como manejas tú el tema de no consumir droga cuando está legalizado cuando se ha legalizado el consumo de marihuana entonces si tú haces una campaña para que no se consuma droga en este en este momento sin una preparación sin una denuncia previa sin mostrar en dónde está el problema la gente simplemente siente que tú eres un intolerante un retrogrado un cavernícola oiga y esa hermana se llamará la hermana dinosaurio porque nos trajeron aquí una dinosaurio con una manera de pensar tan absolutamente retrógrada la hermana todavía está con el tema de la droga ay aquí a tres cuadras se consigue entonces si no hay una denuncia previa es como cuando se le da comida a una persona que no tiene hambre o se le da remedio al que no se siente enfermo si alguien llega y entra por esa puerta y me dice padre permítame destape esa nalga que le tengo que poner una inyección ¿de qué? pues para su enfermedad ¿cuál enfermedad? yo me siento agredido que me vayan a poner una inyección sin que yo esté enfermo pero si me explican que yo estoy gestando no sé qué bacteria que es peligrosísima y que eso no tiene efectos pero que va a estallar en cuatro o cinco días y puede ser mortal y toca aplicar un antibiótico severo hoy bueno pues ¿qué vamos a hacer? destapar la colita será y chúseme porque ¿qué hacemos? si no hay denuncia previa si no hay claridad sobre el problema no hay claridad sobre la solución entonces mientras la gente no tenga claridad sobre el problema mientras no vean que la droga es un problema una campaña antidroga no sirve y se mira únicamente como una agresión y para muchas personas el pecado lo que nosotros llamaríamos pecado o las situaciones de pecado son lo normal me comentaba un rector de este colegio menos del 20% de los estudiantes tienen una familia de papá y mamá casados por la iglesia menos del 20% eso significa que para la inmensa mayoría de ellos la única realidad que conocen es familia monoparental papá que cambió de esposa mamá que cambió de esposo ambos cambiaron estar un fin de semana con este otro fin de semana con este algunos muchachos viven eso como una especie de dolor y de tragedia y tal vez todos en el fondo de su corazón lo viven así pero muchos toman una actitud que tú la puedes llamar le salió callo o simplemente se acostumbraron y hacen amor qué pasa entonces con esas personas ese es el tipo de persona que cuando se hace una predicación sobre la familia dicen y usted por qué nos excluye por qué quiere poner como modelo de familia ese yo he tenido otra familia y como bien dices seguramente piensan hacer otra familia yo no le veo sentido qué sentido tiene matrimonio para toda la vida para toda la vida será para que se terminen de matar no entonces mientras la persona no tenga claridad sobre cuál es el enemigo tampoco tiene claridad sobre cuál es el aliado mientras no tenga claridad sobre cuál es el problema no va a tener claridad sobre cuál es la solución el tema de las semillas o las células o los grupos es algo absolutamente necesario desde Puebla pero especialmente en la conferencia de Santo Domingo y en la conferencia de Aparecida nuestros obispos nos han venido insistiendo en la necesidad de pequeñas comunidades es decir que aunque la evangelización y sigo con el ejemplo del colegio aunque la evangelización debe mirar a todos y debe tratar de llegar a todos no nos engañemos no nos engañemos es importante tener fermentos es necesario tener grupos especiales parece que gente que está trabajando de un modo muy interesante en esto es la gente de Lasalle los hermanos de Lasalle me comentaba un padre que colabora como capellano un padre de este convento que colabora como capellano allá me decía que prácticamente todo el trabajo está hecho a base de grupos es decir grupos para tales edades grupos para tales otros el grupo de no sé qué el grupo de causa el grupo de oración el grupo de compromiso cosa que es más necesaria hoy que nunca porque recuerde que otros grupos o son dañinos o son inexistentes la mayoría de los círculos de amigos que tienen los jóvenes en sus respectivos barrios más parecen pandillas que otra cosa y sus propias familias los tienen muy abandonados entonces hay una tremenda necesidad de socialización hay una urgencia de satisfacer un sentido de pertenencia en los muchachos y por eso es necesario un gran trabajo de comunidad pequeña comunidad grupo semilla grupo fermento eso se necesita muchísimo sin dejar de aspirar a llegar a todos es necesario darle una atención muy particular a este tipo de grupos sobre todo porque cuando son bien trabajados esos grupos son los grandes aliados y esos son los grupos que pueden ayudar a evangelizar a otros por ejemplo a otros jóvenes uno no puede estar perpetuamente en la labor verticalista vamos a llamarla de yo conozco yo sé cómo es el cristianismo yo les doy el cristianismo a ustedes realmente vivimos en una época en que las cosas funcionan mucho más en red y eso es lo que ofrecen los grupos cuando están bien cultivados cuando están compactos cuando son expresiones o cuando son lugares donde se puede expresar la alegría la tristeza la preocupación mire a pesar de que hoy en día el número de estudiantes por salón de clase ha disminuido felizmente porque es que yo alcancé a estar en salones de clase de 50 éramos 50 en un salón de clase por supuesto eso era completamente masivo y ahí no había posibilidad de una formación más personalizada pero aunque se han disminuido los números el número de estudiantes por salón todavía un grupo de 20 o de 25 es un grupo donde el estudiante se pierde psicológicamente se pierde entonces es necesario este cultivo de grupo de semilla de fermento es muy necesario porque muchas veces es el único espacio donde la persona realmente logra expresarse con sus problemas o sea no todo va a ser bonito con sus dificultades pero es donde logra expresarse y también es donde está más dispuesto a escuchar y a trabajar en esta parte semántica en esta parte del lenguaje entonces yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante y tiene que ser un aliado para nosotros luego tenemos el elemento de la acción masiva así como es necesario centrarse a veces en la persona y a veces en el pequeño grupo yo creo que toda institución católica debería tener algunos momentos en que la institución como tal se reconoce y se reconoce no simplemente por su nombre sino por su identidad que en nuestro caso es una identidad cristiana y católica esas manifestaciones masivas le hacen bien le hacen bastante bien a nuestra tarea de evangelizadores porque podemos decir que afirman unos ciertos mínimos y desautorizan las voces disidentes les voy a dar un caso antes dije que tuve la mala experiencia con alguno o algunos profesores allá en mi época tuve la mala experiencia profesores vulgares profesores que se reían de la parte de la fe en fin una cosa desobligante pero aunque ese profesor en ese momento eche un chiste vulgar sobre la iglesia si luego el colegio como tal como institución participa en una marcha provida o participa en un evento de iglesia local por ejemplo con el obispo y con otros o participa en una jornada mundial de la juventud un gran número de esos estudiantes o en la preparación de un sínodo diocesano es decir si hay una participación masiva digamos que se alcanza a sanar bastante de lo que esas voces disidentes como el profesor vulgar dijeron porque entonces uno entiende que ese es un disidente que esa no es la voz del colegio que lamentablemente ese tipo es vulgar pero es él el colegio tiene otra manera de ser entonces lo que algunos llaman en sociología el etos el ambiente el etos del colegio se experimenta donde hay una acción masiva me comentaba monseñor ismael el arzobispo de bucaramanga me comentaba la importancia que le están dando en esa arquidiócesis a lo que ellos llaman pastoral de masas pastoral de multitudes es la palabra masa siempre suena despectiva pastoral de multitudes y la idea cuál es la idea es que si hay que trabajar en pequeñas comunidades pero hay un momento en el que hay que echarse a la calle entonces vamos a echarnos todos a la calle por ejemplo a adorar a Cristo Eucaristía entonces vamos a darle un relieve a Corpus Christi yo estuve una vez en un en un congreso eucarístico allá en Bucaramanga una procesión de Corpus la cosa más impresionante se llevaba el Santísimo en una camioneta ya bien alta la gente volcada a las calles esas manifestaciones son importantes también entonces fíjate como una evangelización renovada tiene que mirar muchas cosas porque hay que saber atender el caso de la persona hay que saber cultivar el grupito que es como la familia y hay que en ciertos momentos votar a todo el mundo a la calle porque vamos a protestar contra tal cosa o porque vamos a hacer una manifestación de fe el lugar del mundo donde yo he visto las manifestaciones más grandes es Perú en Lima esas manifestaciones pro vida en Lima son una cosa mire es algo tan apabullante que a los mismos parlamentarios a los senadores peruanos les queda mal hablar de un tema por ejemplo de aborto cuando tú ves 600 mil personas en las calles de Lima con letreros y letreros en defensa de la vida si tú eres un político sensato tú dices yo no voy a pelear con ese poco gente entonces te toca o esconder tu propuesta asquerosa de aborto o te toca realmente revisar tus propios presupuestos entonces es muy interesante esto de la de la acción masiva cuando tuve ocasión de colaborar en el santuario de nuestra señora de Chiquinquirá ahí lo pude ver con muchísima claridad como hay ciertos momentos en los que la fe tiene que votarse a la plaza y usted tiene que llenar la plaza y tienen que ser 5, 8, 10 mil personas eso es importante y eso no se reemplaza con nada ahora en el en el tiempo del desayuno yo un poquito antes estaba viendo la transmisión de la misa de resurrección eso es una hermosura uno se siente feliz de ser católico y yo digo el que no sea católico y ve 160 mil personas congregadas apiñuscadas en la plaza de San Pedro muchas de ellas solo pueden ver por pantalla gigante porque no hay esperanza de ver nada de esas distancias cuando tuve 160 mil personas aplaudiendo celebrando la resurrección del Señor eso no se reemplaza con nada entonces hay que saber también tocar esa cuerda esto es tremendo lo de la evangelización es tremendo porque porque uno tiene que servir para muchas cosas y parece que el que no sirve para muchas cosas termina sirviendo para nada uno tiene que ayudar en muchas cosas estamos en una época de gran flexibilidad flexibilidad en el sentido de que uno uno no puede quedarse simplemente en que yo soy especialista en la tercera carta de San Juan ese es mi único tema de retiro ese es mi único tema de formación ese es mi único tema de conversación quizás en otro modelo de iglesia o en otra época del mundo las cosas podían ser así pero yo creo que el que quiera colaborar hoy en evangelización tiene que ser múltiple y nos da clases me parece que nos da clases el Papa Francisco como en tantos ambientes tan distintos y con personas tan diferentes le toca funcionar al hombre y si es con 160 mil personas funcione y si es con un grupo de muchachos que llegaron de una diócesis pobre del sur de Italia reúnase con ellos y funcione y si son los obispos de Gana que llegaron pues funcione entonces bueno ¿de dónde viene eso? del amor del amor o sea finalmente la raíz de todo esto es que uno ama y la raíz de todo esto es que uno quiere servir y que uno quiere llevar a otros la luz que tal vez ha podido recibir última sugerencia dentro de este cuadro de apuntes generales no se nos olvide que nosotros no somos una ONG nosotros no somos simplemente promoción humana nosotros tenemos un mensaje que es de santidad y nosotros tenemos un mensaje que va para el cielo eso no se nos puede olvidar nosotros vamos para allá y esa orientación de cielo y de trascendencia y de santidad es muy importante porque donde la gente arriesga todo no es simplemente en lo que tiene que ver con esta tierra incluso los mártires ateos si se puede hablar de esa manera los mártires de la revolución cubana o de o de las revoluciones comunistas esas personas pretendían estar muriendo por algo trascendente entonces si uno pierde esta cuerda la cuerda de la trascendencia si uno no toca esa cuerda el mensaje se queda corto y muy fácilmente se instrumentaliza para una ideología política por ejemplo hay que tener cuidado con eso denunciábamos entre los problemas ustedes se acuerdan la politización es un riesgo dentro de las dificultades que se viven de manera interna en la iglesia hay grupos que politizan el mensaje pues a mí me parece que la gran despolitización del mensaje es recordar una y otra vez la santidad porque ahí es donde recordamos también que el reino de Dios no se identifica con ninguna expresión cultural ni con ninguna opción política bueno esas son las sugerencias de tipo general general quiere decir que se pueden aplicar casi a cualquier obra casi a cualquier casi a cualquier instancia de evangelización y unas pocas sugerencias particulares recordemos que el querigma y la conversión son para todos quiero recordarles dos pasajes de los santos evangelios en la piscina de Betesda hay donde Cristo curó a este hombre que llevaba 38 años me parece este señor que estaba al lado de esa piscina en una situación trágica se suponía que en ciertos momentos el agua se agitaba y la gente interpretaba esa agitación del agua como que Dios había enviado su ángel y cuando estaba el ángel del señor ahí pues quiere decir que había salud y el primero que se metía a la piscina se curaba pero entonces este que es paralítico como es paralítico no puede irse a curar de su parálisis o sea la situación de él es trágica 38 años paralítico y en un callejón sin salida no tengo nadie que me lleve cuando el agua se mueve Jesús sana a esta persona cuando se lo encuentra después Jesús le dice esta frase que es la que quiero subrayar no peques no sea que te suceda algo peor no peques más exactamente le dice no sea que te suceda algo peor fíjate es un paralítico es un sufriente y es un pecador una situación muy parecida se presenta en esa otra escena que seguro recordamos más cuando tienen que abrir un boquete en el techo y bajar a un hombre en una camilla y lo primero que le dice Jesús es tus pecados son perdonados paralítico sufriente y pecador el libro del deuteronomio nos dice no apoyes al rico cuando des juicio no apoyes al rico porque es rico ni al pobre porque es pobre hay pecado en el rico hay pecado en el pobre hay pecado en el paralítico hay pecado en el en el alentado en el que tiene su salud plena esto es importante importante tenerlo en tenerlo en cuenta eso quiere decir que no podemos reducir la pastoral con un paralítico a quitarle su parálisis si le quitaste la parálisis y no le quitaste el pecado le facilitaste pecar más entonces se necesita el enemigo es el pecado esto lo digo porque a veces al tratar con los pobres se canoniza a los pobres no que bueno recordar la lectura del oficio para San Vicente de Paul esa lectura a mi me marcó mucho porque ustedes saben que San Vicente de Paul es de los grandes grandes apóstoles de los pobres en todos los tiempos él él solo hacía más por los pobres que todo el gobierno de la ciudad él solo o sea no estamos hablando de un improvisado en esto del servicio a los necesitados y de qué manera habla San Vicente Paul de los pobres dice son ingratos son rudos no es un tonto ni los está canonizando tienen pecado son bruscos son ingratos son oportunistas entonces hay que recordar que la conversión es para todos no porque yo estoy trabajando con los pobres entonces canonizo a los pobres que es un lenguaje que a veces se mete y sobre todo ciertas tendencias de hablar de los pobres como únicamente víctimas este es el que siempre ha sufrido y siempre ha sufrido por supuesto no vamos a caer en la otra tontería que es mucho peor de los que pretenden asignarles a los pobres la culpa de su propia pobreza eso es mucho peor porque también hay gente de eso no es que los pobres son perezosos son desordenados son inconstantes como quien dice son culpables de su propia pobreza por supuesto que no se sabe que el pobre es víctima víctima muchas veces de un sistema absolutamente homicida eso no hay duda pero el hecho de que sea víctima no quiere decir que no sea victimario hay que tener cuidado con eso y no confundirse no dejarse confundir ese ese también tiene su culpa y eso hay que decirlo de los pobres a veces se piensa que el anciano una persona por allá en una casa allá de la tercera edad cuarta edad decía por allá un chistoso hablando de las edades existe la primera edad que es la infancia la segunda edad la juventud la tercera edad la cuarta edad y pretumba ¿no? que es la última edad según él un poco cruel la cosa bueno ese es un chiste malo el hecho es el hecho es que a veces se piensa que una persona porque está en una casa por allá en la última edad ¿no? no tiene pecado no también hay pecados también hay pecados también hay egoísmos también hay ingratitudes también hay crueldades también hay indiferencias entonces la conversión hay que predicársela mientras una persona tenga dos milímetros de libertad puede que su cuerpo esté paralítico puede que su mente esté limitada puede que sus movimientos sean temblorosos pero mientras tenga dos milímetros de libertad en dos milímetros de libertad escoge la santidad o el pecado en dos milímetros y si tiene uno punto cinco milímetros de libertad ahí opta ahí opta también entonces recordar que la conversión es para todos con los niños pasa muy fácilmente esto me decía una vez un fraile pero esos niños ¿qué pecado va a tener un niño? tienen pecados terribles y ahora yo creo que el famoso bullying el matoneo nos está recordando la realidad espantosa del pecado en criaturas muy pequeñas el bullying se está presentando desde los siete años y parece que desde antes bullying matoneo agresión permanente descalificación y exclusión de compañeros ahí hay pecado entonces ¿por qué digo esto? porque es que a veces se quiere hacer la evangelización de niños únicamente con el pato Donald es decir presentar la evangelización que ahí estamos llegando al lugar segundo si tú haces una evangelización donde todo es un jueguito la gente no termina de entender que tiene que convertirse la gente cree que tú les estás la gente significa en este caso a los chiquitos los chiquitos empiezan a sentir que ese es un juego que esa es una mitología es decir así como tengo que aprender que Superman nació en un país que se llamaba Kripton y de ahí viene la Kriptonita así también tengo que aprender que Jesús nació de una virgen y que después tuvo que ir a Egipto pero es una historieta hay que tener cuidado que la evangelización de niños no se nos vuelva una historieta porque pasa esto esto lo veíamos en un trabajo muy interesante con unos laicos en Ibagué mire mire este fenómeno que sucede cuando la evangelización de niños se hace toda como historieta y toda como el pato Donald que pasa que hay un momento en que a los niños ya no les distrae más el pato Donald o sea lo normal es que un niño de 12 años o antes ya siente pereza de los cuentos del pato Donald y de los dibujos para colorear ya siente pereza de eso si toda la evangelización se hizo modelo pato Donald cuando el niño deja el pato Donald deja Cristo yo por eso yo por eso creo que hay que utilizar con mucha prudencia yo diría con muchísima sobriedad hay que utilizar el tema de las imágenes cuando son imágenes infantiles y solamente infantiles yo he visto que es mejor utilizar poco esas imágenes y más bien introducir a los niños en las imágenes y en la realidad de lo que es la iglesia como tal porque niños van a ser por 10 o 12 años y adultos van a ser 70 u 80 años más la realidad de su vida no va a ser un Jesús dibujado bonito con porte de gimnasio ¿no? porque se han dado cuenta que muchos de esos cómics que hacen sobre Cristo Cristo parece recién salido del gimnasio eso si tiene unos pectorales perfectos tiene un abdomen six pack llaman ese abdomen ¿no? ese Cristo que está recién salido del gimnasio ¿y qué pasa? que ese Cristo así dibujado ese Cristo falso lo desechan los niños en la misma edad en que desechan las tonterías bueno tonterías no hay que llamarlas las cosas de niños entonces la evangelización no la podemos ver una cosa de niños si hay que evangelizar que hay que hacerlo por supuesto niños de seis y siete años lo que hay que hacer es buscar cómo se dicta conversión cómo se habla del poder del Espíritu ahí hay que tener cuidado con eso porque la catequesis tiene que ser adaptada pero adaptada no quiere decir traicionada entonces hay que hacer una catequesis sencilla y utilizar recursos que los niños puedan asimilar pero no recursos que estén tan amarrados al mensaje que cuando los niños crezcan desechen los recursos y desechen el mensaje entonces ¿qué sucede? que hay personas que cuando llegan a una edad juvenil ya sienten que la misa ¿cuál misa? si la misa era para la época en que la misa es una fiesta y resulta que esa es la fiesta más aburrida entonces el lenguaje hay que manejarlo con mucho cuidado por ejemplo en muchísimas catequesis pero muchísimas guías de catequesis cuando se va a hablar bueno niños hoy vamos a hablar de la misa ¿qué es la misa? no la misa pues la misa es que mi papá me lleva a misa dicen por ahí los niños que no se saben expresar claro para esas cosas la misa es cuando mi papá me lleva a misa ah bueno muy bien y tú Juanito y tú Laurita y no sé qué bueno ahora yo les voy a contar la misa es una comida de amigos la misa es una fiesta la misa no es tan comida de amigos Jesús era amigo pero esos apóstoles no eran amigos entre sí usted no venga a decir que es que ellos se sentían a gusto y estaban felices y la pasaban bueno porque viene el problema semántico si tú le dices a los niños que la misa es una comida de amigos ellos que entienden por comida de amigos un lugar donde todos nos conocemos y nos queremos con todos y resulta que los apóstoles no eran así eso tenían unas escalas de poder y unas tensiones que no están escondidas sino muy claras en los evangelios entonces ¿qué pasa? que si yo le digo al niño que la misa es una comida de amigos y luego por allá toca leer un evangelio Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron queremos pedirte algo ¿qué queréis? dijo Jesús queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús entonces los regañó y termina el evangelista diciendo y los demás se disgustaron con ellos entre otras cosas se disgustaron con ellos porque ellos también querían el mismo puesto entonces si esa era la realidad de los apóstoles según me cuenta el evangelio y luego llego yo con mi cara dura a decirle a unos muchachitos y muchachitas inocentes decirles que eran amigos ¿cuáles amigos? ¿cuáles amigos? que luego fueron unificados por el poder de la caridad que viene de Cristo y sobre todo por el don del Espíritu amén fue el Espíritu el que los unificó esos tipos no se entendían ni se querían que vamos a decir que amigos y se daban cuenta no dice San Juan a Judas no le importaban los pobres él era un ladrón se daban cuenta unos de otros ¿qué tal esa comida de amigos? yo sabiendo ay Dios mío y esas sandalias ¿con qué se las compraría? con la plata de todos se compró esas sandalias ladrón desgraciado sigamos aquí en la última cena mejor esa es la realidad esa es la realidad en la que estaban ellos entonces fíjense cómo ese mensaje endulzado y ese mensaje trivializado de la última cena le roba el contenido algunas veces en cantos infantiles y por ahí hay algunos cantos carismáticos que esos no me gustan unos cantos que la misa es una fiesta estamos de fiesta con Jesús hombre tal vez si se puede decir en otras cosas pero la misa una fiesta la misa no es fiesta la misa no es fiesta yo no veo fiesta donde están pasando esas cosas y donde Jesús en un momento dado aprovecha un silencio para decir uno de ustedes me va a traicionar a ver cómo será esa fiesta calcule usted una fiesta donde estamos reunidos con los primos con los amigos y de pronto se forma un silencio y mi papá dice yo creo que uno de ustedes está que me mata ah que tal esa fiesta divertidísima no 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 eso está pero fantástico está de maravilla esa fiesta entonces hay que tener cuidado porque en esas adaptaciones al lenguaje infantil y al lenguaje juvenil se cometen muchas traiciones sobre todo con los jóvenes se está cometiendo la traición de presentar la amistad de Jesús como que Jesús es su su como es que dicen los los soldados los soldados tienen una expresión tan simpática para decir el que es el amigote pues el que es el amigo especial me escapa la palabra ahorita tiene una expresión buenísima los soldados para hablar de eso podríamos decir mucho muchacho interpreta a Jesús como su compinche como su cómplice y Jesús no es eso entonces hay que evangelizar pensando que el mismo evangelio que yo le di a este niño de seis años le sirva cuando tenga ochenta y seis o noventa y seis porque es el mismo Cristo entonces el hecho de que sean pequeños no quiere decir que se haga una evangelización sin seriedad una evangelización sin profundidad hay que tener mucho cuidado con eso el uso de los signos hay que aprovechar los signos al máximo las personas no solo son sensibles a las palabras los símbolos hay que utilizarlos que experiencia tan bonita la que hemos tenido en la vigilia pascual como salió de hermoso eso de la luz y de los cantos y esto no todo tiene que ser discurso una liturgia bien hecha unos ornamentos bien llevados un ambiente apropiado marcan una diferencia entonces nuestra evangelización ha de cuidar bastante el tema de los signos y los símbolos y por último que no se nos olviden que nuestra principal promoción vocacional que yo sé que ustedes y yo tenemos esa inquietud todo el tiempo nuestra principal promoción vocacional es lo que somos y lo que hacemos los discursos las diapositivas que llamábamos en mi época yo alcancé a conocer las diapositivas de esos aparatos que bramaban porque tocaba refrigerarlos tenían un motor un ventilador ahí que se nada como una pequeña locomotora estaba ahí yo conocí de esas diapositivas y entonces le hacían promoción vocacional a uno y le ponen una flor bien bonita y entonces le dice tu vida tiene que florecer eso está bonito eso está bonito pero la principal la principal promoción vocacional es lo que somos es lo que hacemos y es eso lo que tiene que enamorar a la gente de Cristo y es eso lo que puede anunciar un futuro lleno de luz y lleno de frutos para nuestras comunidades y para la iglesia entera gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre gloria al Padre